¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos una noche más al canal y vamos a ver cómo narices está el mercado. Ya sabéis que yo no soy muy de altcoins, pero parece que vamos haciendo entraditas. Por cierto, en el grupo de Telegram entrar, tanto los que ya sois miembros del canal como los que no. Yo sé que hay algunos que no queréis tener otra aplicación, pero es que las señales están ahí, es donde están. Entonces, si queréis ver las entradas que voy haciendo, bueno, aparte de miembros del canal, entrar en Telegram es que si no tengo que hacer doble trabajo, publicarlas en YouTube, en miembros del canal y en Telegram. Entonces, si me hacéis el favor, por favor, ya sé que a alguno no os gusta, pero anda, 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 iros para allá. Bien, tengo que repasar esa lista de miembros del canal. Bien, vamos a ver hoy varias cosas. Una, ansiedad. Dos, crónica de una muerte anunciada. No me alegro de las desgraciadas de los demás, ¿vale? Pero esto estaba más que cantado. Llevamos años, años y años diciéndolo y yo soy un gran peleón en ese aspecto. Y hay una muerte anunciada que vamos a ver. Veremos varias noticias y también vamos a ver, pues, un poquito cómo está el mercado, que está muy, muy, muy interesante. Genial. Así que, comenzamos. Bueno, pues, vamos a ir primero a las noticias. Vamos a repasar un poquito de fundamentales. Rápido, rápido, rápido. No nos enroblemos. Ya sabes que yo con el tema de noticias no me gusta enrollarme porque yo creo que cada uno de nosotros es lo suficientemente ya mayor adulto. Esas cosas para leer las noticias de vez en cuando. Pero está bien porque hay veces que no tenemos tiempo. Pues, si le damos un pequeño repaso rápido. Genial. Diario Bitcoin. Tenemos aquí varias noticias. Súper guays. Ethereum alcanza un nuevo máximo de precio tras ser elegido por la Unión Europea para la emisión de bonos. Pese a quien le pese. Ethereum. Patapum, patapum, pim, pum. Perfecto. ¿Vale? Hay gente que no sé por qué. No, es que Ethereum tal. A ver, que tiene mucha competencia. Sí. Pero es que sigue siendo tener en cuenta que desde que grandes bancos americanos eligieron tener esa famosa red para dirigir sus monedas y sus cositas a Ethereum, pues ya puede ir BNB y ya puede decir CZ, lo que quiera. O sea, que en ese aspecto la lleva clarinete. Ahí ya está Ethereum. Punto. Punto. No hay más. Entonces, yo sé que CZ lo que quiere hacer es otra cosa que ahora vamos a ver. ¿Vale? Pero de momento Ethereum ahí es el campeón y no le van a bajar del burro. ¿Vale? Posiblemente lo que sí se va a intentar es machacar a otras redes que van a correr bajo Ethereum para intentar descargarlo. En el momento que el poder de Ethereum empiece a ir por donde va, pues ya sabemos lo que puede pasar. ¿Vale? Yo os lo digo como nota personal, es lo que yo creo. Y bueno, pues la realidad está ahí. Binance, por su lado, lanza en junio su propia NFT. Es decir, para que intercambiemos cromos y demás y no gastemos el dinero en su plataforma fantástica. Pues, a ver, pues como todos los exchanges, que al final, ¿quién gana siempre? La banca. En este caso, el exchange. ¿Por qué gana el exchange? Porque Binance cobra una tarifa de procesamiento nominal del 1% y los creadores o depositantes reciben un pago de regalier del 1% por todas las transacciones posteriores. Pero lo primero que hace Binance es cobrar. Como todos, ¿no? A ver si me parece bien. Tiene un negocio, no tiene una ONG, no la apuesta del ayuntamiento ni nada. Pero optis, optis. Para intercambiar mierdas. Bueno, eso a quien le guste, pues fantástico. Hay una coleccionista ya digitales y cosas de esas. Bueno, el banco central de Irán permitirá pagar importaciones con criptomonedas minadas bajo autorización. Es decir, ¿bajo qué autorización? O sea, vamos a ver qué monedas. Es decir, si ahora resulta que se pueden inventar una caca coin suya propia con la que hay que pagar, pues ¿quién va a pagar con eso? Es decir, o es una moneda que el mercado absorba y que el mercado acepte y que el mercado cambie o no sé. Veremos a ver, veremos a ver cuáles son esas monedas, esta estrategia para eludir las sanciones de Estados Unidos. ¿Vale? Venezuela también. Por cierto, compañeros venezolanos que os queréis apuntar a miembros del canal, sé que no está allí. Ya lo estáis viendo, estoy arreglando para que podáis entrar, ¿vale? Creo que no sé si mañana o pasado lo tendréis ya solucionado. Es que no me gusta utilizar ciertos medios de pago, entonces bueno, ya lo vemos a ver, ¿vale? No os preocupéis que ya está, ya está, ya lo tengo ya ahí. Bueno, entonces eso, ¿que miren qué? Al final, pues si compran a lo mejor ciudadanos digitales, pero luego empiezan las sanciones también a China. Es que la política en este aspecto es una castaña, ¿vale? Pero es que esto, lo de monedas minadas bajo autorización, pues no entiendo muy bien. No sé, la noticia es un poquito abstracta, a ser abstracta en ese aspecto. Y, importantísimo, esto sí me gusta, ¿ves? Primer ETF de criptomonedas en Brasil que debuta hoy en la bolsa después de recaudar 112 millones de dolarcitos. Casi nada. Un pellizco por Jana Montana, digo por Jana Pérez. Después de superar las expectativas en un 150%, el primer ETF cripto de Brasil es el quinto mayor ETF por matrimonio en cotizar en la bolsa de valores B3 de Sao Paulo. Por ejemplo, impresionante, es decir, seguimos hacia adelante. Yo lo que tengo ganas es de ese futuro. A ver, a mí me gusta Forex, ¿vale? Yo, los que me conocéis ya lo sabéis. Pero esto es una especie de Forex, ¿vale? Como en los criptos, vamos a ver, vamos a ver. Pero llegará un punto en el que se empiece a mezclar de tal forma que podamos ahí hacer nuestros pips y nuestros pups. Nuestros pups, ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, muy bien, muy bien. Esto son todo noticias. A ver si sale, cuando en el día que salga el de Estados Unidos, ya nos vamos tú de Platón. A Marte no vamos a Marte, no a la Luna. A la Moon, no, a la Luna. Vale, esto por un lado. Joder, esto me ha dejado un poco tonto. Criptomonedas, mira, es bajo autorización. ¡Guau! Esto mola, me parece bien. Que empiecen a hacerse esas cosas. A ver si es verdad que finalmente hacemos cosas. Y vamos a ver la crónica de una muerte anunciada. A ver, a mí el tema de memes, pues bueno, de vez en cuando tal cual. Pero es que hay uno que me ha hecho gracia porque yo durante muchos años llevo diciendo esto. ¿Vale? 2018, no, yo creo que es bastante antes. No venga la ventanilla que nos genera mucho trabajo. Use usted el cajero o la banca online. Esto es la evolución de la banca en España, ¿no? Esto es de bastante antes. 2019 y 2020. Si usa la ventanilla, se le cargarán dos euros. Tremendo. 2021, tenemos que despedir a miles de empleados porque el consumidor ahora usa la banca online y no viene a la oficina. Bueno, pues a ver, no me alegro. Si alguno os ha pillado, pues ya lo siento. Pero se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado a pulso. Llevo años viendo como empleados de banca, peaduchos, ¿vale? No ayudan ni a los pobres abueletes a actualizar su cartilla. ¿Vale? Los vuelven locos, los han vuelto majaretas. Pues ahora mi opinión es que se jodan. Porque se lo han ganado a pulso. Por comerle el troncho al jefecito de turno. Pues ahora a la puta calle. Y a buscarlo en la vida como todos los demás en vez de chupar el bote. ¿Vale? Y de verdad que hay gente por la que lo siento porque hay empleados de banca, bancarios, que son geniales. ¿Vale? Pero hay otros que han sido unos, y bueno, y siguen siendo, todavía tengo yo mis guerras con algunos. ¿Vale? Que siguen siendo unos déspotas. Que tratan mal a la gente y que no le ayudan a hacer su propio trabajo. Son unos sinvergüenzas. Unas pandillas sinvergüenzas hay ahí. Y lo siento por lo bueno, porque aquí pagan justos por pecadores. Suscríbete, por cierto. Entonces, vaya, vaya mi oda particular a todos esos de la caixa y de Bankia, alias Caja Madrid y Monte de Piedad, de sus muelas. Porque ahora ya han hecho un desaguisado con toda la banca en España. Pero es lo que hay. Me alegro por los que hayan maltratado y lo siento por los que, pues, no se lo merecen. Pero los que, conozco a más de uno. Conozco a más de uno y me alegro. Lo siento mucho por su familia, por tal, por cual, pero me alegro. Porque han sido unos grandísimos de su madre. ¿Vale? En fin, dicho esto. Ay, que viene de desahogarse de vez en cuando, ¿eh? Estas cositas son guays. Dicho esto, Bitcoin comportándose muy bien. Dijimos que tenía que consolidar por encima de 53. Sería lo ideal. Por esta franja que tenemos aquí. ¿Veis esto? ¿Cómo hizo esto aquí? Pues ahora necesitamos que haga esto aquí también. De momento, esta línea de tendencia, pues, aquí me da que la ha pasado. Aquí me da que está por debajo. Aquí me da que también la ha pasado. Es que depende de cómo la tenga colocada, ¿no? Este... Joa, me lo he hecho hecho tengo ya aquí montado. De momento estamos en la zona de soporte anterior. Ahí, a ver si vamos aguantando ahí y podemos seguir más arriba. Fuerza hay. El mercado parece que de momento tiene ganas. Además, el volumen de momento, pues, igual, sigue con ganas. Fijaros que hemos tenido un volumen bastante majete. Aquí paro un poquito. Bien. Pero majete en un lado, majete en el otro. Toda esta zona muy majita de bajada. En comparación con toda esta zona, fijaros. ¿Vale? O sea, bien. En ese aspecto, bien. Lo que es fuerza. Vamos bastante, bastante bien. Vamos a ver en diario cómo vamos en nuestro planning. Que, bueno, aquí no tengo esa línea de tendencia. La tengo en este. Si no me equivoco, efectivamente. En los futuros. Yo es que yo soy muy de futuros. Me gusta que el futuro, tener un buen futuro. Para eso estudié. Para tener un buen futuro. Y al final, mira, con las gistomonedas, mejor todavía. Cache, si me hubiera enterado yo. Cuando los chavales, de verdad, los jóvenes que estéis ahora estudiando. Iros a cualquier cosa que sea que tenga que ver con blockchain, big data. Tirar por ahí. Tirar por ahí. Porque, de verdad, es lo que hay. O sea, ajustar bien este aquí. Ese ahí, ese ahí. Vale, sí. Perfecto. Entonces tenemos lo que decíamos. Estamos haciendo una caída para aflojar ese RSI que estaba tan alto. O esa fuerza de mercado. Veis como la línea de tendencia va perfecta. Por debajo está yendo también un, dos, tres, cuatro. Perfecta. Yo pues supongo los dos. Porque muchas veces ver una cosa en uno o verla en el otro. Pues puede cambiar la visión. Si yo desde aquí tiro también mi línea de tendencia. Veis que tengo aquí mis dos cuernecitos. Y mi salida que está ahí. Hay un puntito rojo muy chiquinín. Entonces, aquí cuadra perfectamente. Aquí cuadra un poquito más así. Algún pico de salida. Pero bueno, da igual. La verdad, lo que buscamos es la tendencia. Porque ya sabemos que todos son zonas. Fijaros que, por ejemplo, este no llegó a tocar la línea verde. Pero bueno, es lo mismo. No importa. Entonces, vamos a ver ahora si horizontalizamos un poquito por aquí. Tonteamos un poquito unos días. ¿Por qué? Vamos a fijarnos cómo sale Bitcoin. Por cierto. Hoy tenéis otro regalo. Tenéis otro regalo. Tenéis un PDF sobre las cuñas. ¿Vale? Las cuñas. Lo tenéis aquí en el link. Además está en un artículo que es súper interesante. De estrategias. Con soportes y resistencias. O sea, tanto el artículo. Como al final del artículo que tenéis el PDF para descargar. Son la pera limonera. De verdad. Ahí lo tenéis de regalo. O sea, que vosotros mismos. Yo no digo nada. El que quiera aprender, que aprenda. Que por cierto. Sobre aprender. Me preguntáis. ¿Por qué solamente hago one to one? A ver. Yo solamente hago talleres con más gente. Cuando solamente se va a tratar de un tema. ¿Vale? Yo no puedo hacer un curso de trading. Para un montón de gente. O un curso de trading en vídeo. Porque no creo en los cursos de trading en vídeo. Para coger un curso de trading en vídeo. Ya más te vale cogerte cualquier libro. Porque el aspecto técnico lo aprendes. Pero cada persona es distinta. Cada persona enfoca el trading de una forma diferente. Por eso te tienes que adaptar a quien tienes delante. Por eso solamente doy clases uno a uno. Porque si no. Es como. Yo que sé. Decir que a todos os gustan los donuts de chocolate. Y habrá gente que los aborrezca. Yo creo que he puesto un mal ejemplo. Pero bueno. No importa. Yo creo que me entendéis lo que quiero decir. Cada persona es un mundo. Y hay que adaptar el trading a cada uno. Los temores que tiene. Dónde falla. Dónde no falla. Y si no. Sería mentir. Sería engañar. Y eso no me va. Pero ni un pelo. Bien. Dicho esto. ¿Cómo escapa Bitcoin en todas las veces anteriores? Bien. Pues fijaros lo que hemos hecho. La caída. Un disparo. Hemos hecho una escapada. Y a partir de aquí. Horizontalizamos. Hicimos la caída. Un disparo. Una verde. Horizontalizamos. Y ya veremos lo que hacemos. Una caída. Un disparo. Horizontalizamos. Y otra para arriba. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Vale? Una caída. Un disparo. Una vela positiva. Horizontalizamos. Y para arriba. Y así. Eternamente. Prácticamente. Bueno. Es que esto ya no son los grandes. Pero bueno. Aquí me da igual. Escapó de otra manera. Aquí hubo. Una salida. Esto es otro rollo. ¿Vale? Pero sí que es cierto. Que es que hay una corrección. Hay una salida. Una siguiente verde. Horizontalizar. Y continuamos. Salida. Horizontalizar. Salida. Horizontalizar. Y seguimos. Ahora hemos hecho la salida. Tenemos que horizontalizar. Y si Dios quiere. El mercado acompaña. Y todos compráis un poquito de Bitcoin. ¿Vale? En los que compráis mucho. Avisar para que. Si vais a subir el precio. Pues oye. Que vayamos todos juntos de la mano. Los pobres. Pues. Pero bueno. Lo que esperamos es. Si esta línea de tendencia la vamos a pasar. Depende del dibujo. Que esté como esté. Como no está. Yo creo que está bien. Pero. Que luego vamos a ver. Vamos a repasarla. ¿Vale? Aquí. Toca aquí. Y la parte de abajo de aquí. Perfecto. Y aquí. Toca aquí. Y aquí. Toca aquí. Entonces está bien. Está bien la línea de tendencia. Estamos en logarítmico. Es lo único. Que a lo mejor resulta que. Que. Que hay que ponerla sin logarítmico. No sé. Ya veremos. En proporcional. Ahí. Por ejemplo. Hay un. En el mismo curso. Del que vais a ver. Coger el regalito. Hay un. Hay un artículo. En el capítulo 7. Sobre el logarítmico. El proporcional. Y demás. A ver si. Yo creo que puede ser interesante. ¿Por qué? Porque yo quito el logarítmico. A la hora de. Tirar canales. Porque sueles. Respetarlos mejor. Entonces. Pero bueno. Eso va sobre gustos. ¿Vale? Cada maestrillo. Tiene su librillo. Y yo. A mí mi abuelo me dijo. El logarítmico. Eso es un invento. Que se han hecho los americanos. Y. Era muy bueno. Mi abuelo. Era un. Era un. Era un holder cojonudo. De hecho. Si. Mi madre. Y mis tíos. En los. Buitres. De las herencias. No digo. Por mis tíos. Que por mi madre. Y esas cosas. ¿Vale? Se hubieran dado cuenta. De lo que a mi abuelo. Le costó. A lo mejor. No hubieran hecho. Las barras basadas. Que hicieron. Pero bueno. Eso es un lío familiares. Tampoco me voy a poner. Pero era un crack. Mi abuelo era un crack. Bueno. Bitcoin. Ya sabemos lo que tenemos. Vamos al par. Ethereum. Bitcoin. Sigue subiendo. Subiendo. Yo ya sabéis que estoy esperando a que llegue aquí. Yo sigo empeñado. Sigo todavía encabezonado. Y de momento. Pues bueno. Lo que decíamos. El tironcillo que puede pegar hasta ahí. Porque. Aunque a lo mejor se puede tirar aquí. Eternamente. Un campo muy amplio. Pa, pa, pa. Algo así. ¿Sabes? Pero algo así. Tiene caída. Si hay una caída. Pues. Se puede abrochar. No lo sé. Ya veremos. Ya veremos. Es una locura. El mercado está un poquito. En algunos aspectos. Totalmente despiporrado. Pero. Pero bien. O sea. Pero fijaros. De esta subida. ¿Vale? Este cuerpo. Más o menos en temporalidad. Ahí. Ahí anda. Todavía le queda un poquito. Pero. Este ha sido bastante más potente. Claro. Le hacía fuerza para ir un poquito más arriba. Entonces. Bueno. Cuando llegue. Petri. Ya sabéis que llevo tiempo diciéndolo. Y ya luego los perdemos donde le tengamos que esperar. Eso por ahí. Alcoins. Alcoins. Madre mía. Alcoins. Madre mía. Las alcoins. Por cierto. Es importante. Porque. Estaba viendo en el grupo de. Y lo hemos comentado. ¿No? En el grupo de Telegram. El tema de la ansiedad. La ansiedad. Es que. Y hablaremos largo y tendido. Tienes que controlar bien tu inversión. No puedes estar mirando el gráfico cada cinco minutos. Porque. Porque has metido todo tu dinero en una entrada. Eso es una auténtica salvajada. Una auténtica locura. Eso es jugar a la lotería. ¿Vale? Entonces. Dividiros el capital. Yo sé que si a lo mejor. Tienes mil euros. Tienes ganas de ganar ya. Tal, tal. A ver. Es que. El decir. Yo pego el pelotazo. La cultura del pelotazo. Aquí no existe. ¿Vale? O sea. Lo que veis en titulares. Lo que veis de algunos. Anunciantes. De. De YouTube. O. Bueno. Incluso de algunos canales. ¿Vale? Eso. No. Es verdad. Puedes pegar un pelotazo. Pero con mil pavos. Ya te digo yo. Que no te vas a hacer rico. De eso también hablaremos. ¿Vale? Entonces. Divide. Más vale. Más vale. Si tienes por ejemplo 1500 pavos. Tres entradas. O cinco entradas de 300. Que es más ideal todavía. ¿Vale? Que una de 1500. Porque si en una la cagas. Estás jodido. Pero si tienes cinco entradas de 300. Y tres son buenas. Y dos son malas. Por lo menos vas a equilibrar. O a lo mejor. Y a lo mejor hasta ganas. Ahora bien. Si tu análisis es bueno. Que yo siempre digo. A aprender. De verdad. A aprender. Formar. 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 Y formar. Aprender qué tipo de traders sois. Vosotros mismos. ¿Qué narices queréis para vosotros? ¿Vale? Formaros. Con quien sea. Me da igual. Hay gente muy buena por ahí. En todo el espacio. Cripto mundial. Y no sé si tienes por qué ser cripto. Hay traders muy buenos. Que. Que. Es que. Vale lo mismo para uno que para otro. Un trader que. Que sepa de mercados un poco volátiles. Y ya está. Hay gente muy buena. ¿Vale? Dejar que las operaciones maduren. No tengáis ansiedad por. Venga. Que ya llega. Que ya llega. Uy. No llega. Uy. Ya he ganado. 20 euros. Vendo. Espérate. Espérate. Tener objetivos. Es importante. ¿Vale? Entonces. Si tú repartes bien el capital. Dejas que tus operaciones maduren. Porque has hecho un análisis técnico. Ya no digo bueno. Decente. Por lo menos. Controlas bien tu inversión. Esa ansiedad. Va a ser mucho más suave. Y no vas a estar nervioso. Estás en el trabajo. Estás. No rindes. Porque estás mirando el jodido gráfico. Ahora vengo. Te vas al baño corriendo. Para ver el trading video. En el teléfono. Bu. Eso no es bueno. Eso. Os aseguro que no es bueno. Ni para vuestro bolsillo. Porque la vais a cagar. Ni. Tampoco para vuestra salud. Y os lo dice uno que lo ha pasado. Por eso. Por eso lo puedo decir. Podéis irme como una pede al baño. Pero bueno. Además sonaban como sus muelas. En fin. Vamos a seguir con las kiptos. Muy bien. Muy bien. Por cierto. A A B que la íbamos siguiendo. Ahí tal tal. Ya está. Compañeros del arao. Ya ha roto lo que tenía que romper. Y. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver. Hasta dónde va. Y se hace un pullback. A esta zona. Que le ha costado tanto. Habéis visto. Que intentó llegar a ella. Luego tocó y se vino abajo. Aquí tocó y se vino abajo. Ahora la ha pasado. Lo normal es que hiciese un pullback. No sé de qué forma. Pero si hace un pullback. Pues. Ya veremos lo que podemos hacer. Yo no digo nada. Yo no aconsejo nada. Ya lo sabéis. ¡Ay! Cardano que me lo habéis pedido. Cardano. Sí. Sí. Cardano está. Como con ganas. ¿Vale? De momento. Fijaros que. La fuerza de Cardano. En diario. Hemos pasado. A una zona importante. ¿Veis que cada vez que pasa esta línea. Roja. Que tengo aquí punteada. Si tenéis el skip. Lo podéis ver. Y si no. Descargaros lo que tenéis. Un vídeo en el canal. Que os lo da gratis. Ahí. Para eso me he molestado en hacerlo. Lo tenéis ahí gratis. Entonces. En cuanto empieza a pasar por encima de esa línea. Empieza a subir. Ahora está empezando a pasar. A ver si esta vez es buena la subida. Y rompe esta línea que tenemos aquí. Y tira arriba. En teoría. Puede hacerlo. Perfectísimamente. Y eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando. Que por lo que sea. Se nos va un poquito abajo. Y estáis dentro. Yo. Volveré. Yo compraría. ¿Vale? Yo no lo digo. Yo soy muy claro. O sea. Yo aquí. Yo compraré. Si cae. ¿Vale? Pero. Ahí lo tenéis. Fíjese. Que tenemos. La línea de mínimos. La línea de máximos. Y. Cualquier momento la tiene que romper. Y yo creo que va a romper hacia arriba. ¿Por qué? Aparte de por cómo está el mercado. Porque ha hecho una zona de consolidación. Bastante interesante. Que no es de dos días. ¿Vale? Que no es de dos días. Que lleva ya. Desde la primera vez que toco. En todo lo que es esa zona. Que fue este máximo de aquí. Fue en febrero. Pues oye. Con este máximo. Este latigazo. Esta onda sinusoidal que hizo. ¿Vale? Y toda esta zona de consolidación. Lo que apunta es a. Vámonos. A ver si conseguimos. Pasar primero esta zona. De los. 25.50 aproximadamente. Y después. Siguiente zona. Pues los. 29.25 aproximadamente. ¿Vale? Salto así arriba. Salto así abajo. Ya veremos cómo va. Y luego aparte. ¿Qué nos dice el indicador de fuerza? Pues que ha reposado. Y que puede en cualquier momento. Volver a coger fuerza. Estamos haciendo mínimos ascendentes. Desde hace más tiempo. Que mínimos ascendentes. Con lo que. Máximos descendentes. Perdón. Con lo cual seguramente vamos a romper a cierva. Es lo que yo creo. Es lo que yo pienso. Y es como yo. Lo veo. En porcentajes de cambio de video criptomonedas hoy. Bueno. Bueno. Ya vemos que en el negativo. Hay muy 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 poquitas. Y si quitamos los shorts. Y quitamos los longs. Y quitamos tal. Pues hay menos. Dodge. Está en negativo. Kaka Dodge. Está en negativo. Engine está en negativo. Kach en 10. Engine está en negativo. Mmm. Mmm. En chino está en negativo. Oye. Muy bien. Bueno. 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 Vamos a echarle un ojo. Y en la opositiva. Pues bueno. Fed. Se me ha escapado. Me cachi. De la tenía aquí en la lista. Y se me ha escapado. Os lo juro por Dios. O sea. Anoche estuve a punto de decir. Entro. Y dije. Voy a esperar un poquito. ¿Por qué? Porque como tenía esta línea tan descente. Y había perdido una zona importante. Mmm. Pero al final. Era. Era. Recuerda. Es lo que llevo. Tiempo diciendo. Esta. Esta línea que lleva así. Parabólica subiendo. Dije. En el momento que venga aquí. Compro. Y me he distraído un poquito. Y al carajo. Al carajo. Se me ha escapado. Posiblemente suba mal. ¿Vale? Está ahora en esa zona de máximos. Que es la que tiene que. ¿Veis? Esta. Que os decía. Esta zona que cayó. Que estaba aquí. Y su resistencia últimamente. Todo esto. Vamos a ponerle aquí. Mira. Si hay así. Si no se ve tan bien. Joder. Aquí. Aquí. Vamos a dibujarle. Un rectángulo. ¿Vale? Porque en realidad es una zona. Pues podemos decir. Casi desde aquí. Hasta aquí. Venga. O sea. Hacia aquí. Venga. Toma por culo. Hola. Aquí. Ahí. Es una zona muy amplia. ¿Vale? Muy, muy amplia. Porque como tenía aquí una resistencia. Que más o menos es la que está intentando pasar ahora. Y aquí tiene otra muy seguida. Pues. Vamos a ver. De qué forma se comporta en esa zona. ¿Vale? Lo ideal sería que. Estuviera aquí ahora. Haciendo una bandera banderola. Cualquier caída aquí. Pues puedes jugártela. Hacer trades ahí. Pues yo que sé. No sé. Así. Un poquito. Un poquito de locura. Por si sigue. Esta línea que dibujamos. Pero bueno. De momento. Uf. Todavía tiene fuerza. Tiene muchísimo que dar todavía. En ese aspecto. Esperamos. Sabes mañana cómo está. Y lo mismo. Pues oye. Pues a lo mejor. Se puede meter agua ahí. Coti. Coti. Veis que de mucho tiempo llevamos detrás de Coti. Pues mirad. Muy bien. Ha pegado una buena subita. ¿Por qué? Porque se ha venido. A apoyar. Aquí. Veis que tenéis un máximo. Aquí se apoyó. Y tiró hacia arriba. Aquí fue resistencia. Luego se apoyó en esa línea roja. Y ahora estuvo tonteando. Y ha salido disparado. Muy bien. El mercado la ha acompañado. Coti es un buen proyecto. Coti está madurando cada vez más. Con lo cual. Ahí sigue. ZRX. Uuuu. Uu. Uu. Rompiendo una zona que tenía que romper. Pero ahora tiene que consolidar. Por encima. Si la pierde. Mmm. Caca de la vaca. Ya veremos. Ah. ¿Qué más tenemos? No habéis pedido nada más. Me habéis pedido Ada por ahí. Aion. Jo. Aion muy bien. Otra que tenía por ahí apuntada. Perdonada. Maker. Sigue haciendo sus. De las suyas. Madre. Chile hizo otro 12%. Jue. Buenas apuestas. ¿Eh? De dan dinero las apuestas. Fijaros la línea que tenemos aquí. Esta línea verde. Yo dije. Cuando baje compro. Y otra. Otra vez también. Si es que no puedo hacer tantas cosas a la vez. Si es que no puede ser. Me tenéis absorbido. Pero bueno. Para eso he decidido hacer cosas. ¿No? Muy bien. Bet. Fijaros que teníamos la línea igual. Pintadita. ¿Y qué ha hecho? Mira a ella. Y para arriba. Ya veremos luego caerá. Eso. Tened cuidado con las altcoins. Por. Bueno. Porque ya sabéis que. Después de la tormenta llega la calma. Y weis muy bien. Joder. Qué buena. Un 30 y un 8. Me alegro mogollón. Weepower. Un 9.3. Esto puede seguir. No es algo que. Muy bueno. En general. Las altcoins. Muy bien. Ya lo sabéis. Si es que. Estáis ganando pasta. Si es que. Esto es genial. Es que. Me alegro mogollón. Dominancia del bitcoin. Ya pone Christian. Parece que vamos a cerrar muy bien el día. Pues sí. Lo vamos a cerrar muy bien. Dominancia del bitcoin. Vale. Está aquí la espina de la sardinilla por aquí. El boquerón. Y sigue. Parece que. Cuando parece que quiere girar y empezar a hacer esto. Hace racatas. Pero bueno. Se mantiene por encima de 50. De momento. Vale. Ha tocado el 50. 49. 27. Y eso es tiempo de altcoins. O sea. Eso es el único significado que tiene. Es tiempo de altcoins. Vemos que. Es una zona de. De rebotes antiguos. De resistencia antigua. Pero. Dicho esto. Luego digo. Que el bitcoin. Es uno luchando contra. No sé. 8000. Entonces claro. Es complicado. Es complicado. El pobre bitcoin. Está pasando mal. Tiene que ir al psiquiatra. Y le está. Tienen que medicarle. Para meterle algo. Porque. Fijaros que aquí tenemos. Este doble suelo así. Con esta diferencia. Que hubo aquí. Fue. Una. Una M invertida. Ostras. Si se viniera para acá. Imaginaros. O sea. En el momento que pierda esto. Imaginaos. El rally de altcoins. Que puede haber. Cuidado. Porque esto es. O sea. Recordar que es dinero. Es dinero que se va a las altcoins. Entonces. Si pierde esta zona. Que no tiene. O sea. Bueno. Vamos a. Vamos a ampliar aquí. Vale. Más allá. De. Pues eso. Estos pinchitos. Que salieron un poquito de ahí. Luego ya. Todas estas zonitas. Que hay aquí de escalada. Pero que tampoco son importantes. Hasta que no llegas. A una zona de 43. O de 40. Como quien dice. Zona de 40. Aquí. Que hubo resistencia. Aquí soporte. 39 y pico. 39.50. Más o menos. O sea. Si esto se pierde. Tenerlo muy en cuenta. Eso quiere decir. Que el dinero sale de bitcoin. Y se va a las altcoins. Pero. Dicho esto. Que nos dice. Aparte de la lógica. En nuestra escala. Histórica. Histérica. Histérica. Pues que la línea amarilla. Llevamos mucho tiempo en ella. Se está jugando. Demasiado. Y nunca ha habido cuerpos tan anchos. En esa zona. Si que ha habido peces. Que ha sido un poquito ancho. Se ha bajado. Y se ha vuelto. Aquí. Tocó. Bajó. Volvió. Pero. Tan anchos como este. No. Está aguantando. ¿Vale? En la línea amarilla. En la línea roja. Sí. Evidentemente. Aquí otro gordote. Aquí otro gordote. Los cuerpos en la zona roja. Son más. 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 Más gordotes. ¿Vale? Pero. Está. 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 Ahí. Diciendo. Como. Que me voy para abajo. Como que. Me gustan las altcoins. Como que la lotería. A la gente. Le está gustando jugar la lotería. Aquí al blackjack. Jugárselo todo a 21. Y. Y. Están ganando mucha pasta. Unos. Otros. No tanto. Sobre todo con las kaka coins. De verdad. Tener mucho cuidado con eso. Tener mucho cuidado con eso. Que nadie se engañe. Que si la gestión. Que si la. Libertad financiera. Por aquí. Que si. Yo soy. Muy bueno. Que si. Aquí son todos estafadores. Menos yo. O. Que si. He visto antes un anuncio. Dios. Estos anuncios que ponen. Que es los que ponen los anuncios. Que es que me parto la caja. Como era. La bolsa para arriba y para abajo. O algo así. Todo es un desastre. Menos las criptomonedas. Y vas a ver. Chaval. Si no hay nada más volátil. Que las criptomonedas. O sea. De verdad. Pero bueno. Y seguramente. Lo mismo. Gente muy buena. Que yo no sé. Que no los conozco. Ni nada. Pero es que. Hay veces que. Que el marketing. No. No es lo suyo. Pero bueno. Creo que tiene que. Se rodan con su camarita. El. El anuncio. Y. Y pasa lo que pasa. No tienen alguien. Que les. Diga. Luego ya se nota. Los que han. Tenían una mierda de anuncios. Y. Y. Y ya. Le han pagado a alguien. Porque se lo haga. Ya se empieza a notar. Ahí un poquito de calidad. Eso mola. Eso. Eso está bien. A ver. Bueno. Pues nada. He dicho la dominancia del bitcoin. Es que me enrollo. Me enrollo. Lo siento mucho. Me enrollo hablar aquí. Hoy no está mi mujer. Para descojonarse. Ya la manda a la cama. Y bueno. Básica. Tensión. Token. Gracias. Por cierto. Me están llegando. Algunos bots. Pues muchísimas gracias. Porque. Oye. Todo suma. Al final. Pues el tiempo. Es oro. Y si. Es bad. Pues mejor. Me gusta. Me gusta mucho bad. Amazon. Joder. Que es tremendo. Recordáis que os dije. La salida. Del canal de vida. Como tendría que bajar. Volver a llegar a la parte de arriba. Y lo mismo luego caer. No quiere decir que. Vaya a caer el precio. Sino que. Al menos en un gran rango. ¿Vale? Esto ya lo ha hecho. Ha pasado un poquito por debajo. Quizás ha sido muy poquito. Todavía está el mercado fuerte. Pero cuando venga aquí. Será una oportunidad. ¿Vale? Si lo tenéis vigilado. ¿Vale? Podéis copiarlo. Hacerle una captura de pantalla. Yo que sé. Os lo voy a. Mira. Lo voy a poner en semanas. Para que veáis como es el canal. Si seguís Amazon. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Entonces. A mí me funciona. Yo. Estos son de las cosas que hacía mi abuelo. Me decía. Esto tiene una línea de vida. Y más o menos. Fui así. Porque claro. Entonces. Como solamente podíamos leer los gráficos en los periódicos. Entonces. El hombre se cogía la ABC. Y bueno. Y el dominical ya flipaba. Porque claro. Venían un montón de páginas. Con todos los estos. Y. Y oye. Ahí va. Pero fijaros. 3.417. Hoy ha estado en 3.359.91. O sea. O sea. Increíble. Es impresionante. La verdad es que. Gran. Gran negocio. Gran empresa. Aunque en algunas cosas no me mola. Empieza ahí con el medio ambiente. Es un poquito. Dicen que sí. Que mucha energía limpia. Pero luego te mandan. Una caja dentro de una caja. Con dentro de una caja. O una caja gigante. Para un palo de mierda. Es tremendo. Pero bueno. Imagino que como poco a poco. Ya irán. Cambiando las cosas. ¿Qué más tenemos? A ver. Celnex. 5G. Si alguien no la ha cogido. Pues ya lo siento. Esta es mi compra. Las marcas. Y me gusta ver un poquito. El tiempo. El tiempo que va. Joder. Ha subido hasta. Hasta el IBEX 35. Ha subido. Madre mía. Esto no puede ser Litecoin. Venga Litecoin. Quería ver Litecoin. Porque ahora es algo que quiero seguir. Y tiene esta zona. Pero sinceramente. Hasta que yo no vea que Litecoin pasa de aquí. No voy a entrar. Y tiene que pasar. Tocar aquí. Y apoyarse. Entonces. Será cuando entre. No. Porque pase. Voy a entrar. Evidentemente. Tiene que demostrar un poquito más de. Más de fuerza. Mientras tanto. No. Litecoin. Igual. Para el que no la haya cogido. Pues. Esta se dedica a hacer reparto en China. Se puede coger la bolsa de Hong Kong. ¿Vale? Reparto en China de todo tipo de cosas. Es como. Un globo. Un globo. De globos. Tres globos. Pues eso. Pero en China. Imaginaros. Buah. De. 9 con 12. Está en 40. Oh. Nueva York. Nasdaq. Subiendo. Máximos. 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 Locura. 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 O sea. Esto es una auténtica. Locura. No sé hasta dónde va a aguantar. El año pasado. Por estas fechas. Por estas fechas. No. El año pasado. Finales del 19. ¿Vale? Comentábamos. Que. Vamos a ver. Dónde estamos. Aquí. Por esta zona. Y bueno. Yo creo que el SP500. Puede ser un buen. Un buen ejemplo. Para que veáis un poco. Lo que es. Muchas veces también. El sentimiento de mercado. Y cómo. Pues en esta zona. Y bueno. A lo largo de. De esta zona. Fijaros. La subida que llevaba. ¿Vale? Decíamos que algo tenía que pasar. Que no era normal. La subida que había en los mercados. Que era un descontrol total. Que se estaba fabricando dinero a expuertas. Y no era sostenible. Y unos meses después. Hizo. Pum. Llega el bicho. Ah. Dios mío. Terrible. Ah. Nos hemos muerto. Y nada. Y unos meses después. Estamos. Aquí arriba. Sobre esta zona. Más o menos. Es decir. Es un 30%. En el SP500. O sea. Eh. Una auténtica. Locura. Una locura. Un despropósito. No sabemos ya lo que es. ¿Vale? Una tomadura de pelo. Para que nuestros nietos sigan pagando. Pues. Simplemente. El cambio de dinero que hay en todo esto. Aquí. El dinero no desaparece. O sea. Porque al final. Dice. ¿Y dónde está el dinero? El dinero no desaparece. El dinero lo tienen. Los cuatro listos de siempre. Por eso. El tema de ser tu propio banco. Es algo. Que es. Importante. Interesante. Y que debes de conocer. Yo no sé. Si es. El primer vídeo que ves. Si estás en el mercado de criptomonedas. Por algún motivo en especial. Pues simplemente porque te llama. A ver. Yo personalmente estoy. Porque se puede ganar dinero. Eh. No soy un fólofo de las criptomonedas. Me encanta. Soy más fólofo de la tecnología. Que hay detrás. ¿Vale? Y de la oportunidad. Que conlleva ello. Pero. Como he estado hasta las narices. De explicarle a gente. Bueno. Es que el otro día. Os lo voy a contar. O sea. Todavía el otro día. Mi cuñado. Eh. Bueno. Uno de mis cuñados. El más joven. Que encima debería ser. No sé. El. El de. La mente más abierta. Todavía viene. Viene y me dice. Pero. Y eso del bitcoin. Pero. Eso de verdad funciona. Cuando ya le dice. De comprar bitcoin. En 3.000. En 6.000. En 9.000. En 12.000. Ya luego. Ya lo di por imposible. Evidentemente. Es decir. El que. No quiere comprar. No compra. Ah. Ya verás. Como con eso. Te van a engañar. Porque. Ah. Toma por saco. Paso de vosotros. Entonces. No os empeñéis. De verdad. En la familia. Ni esas cosas. No. No vale la pena. Porque. Son los más cerriles. Cuando más confianza. Más asco. Y sin embargo. Gente desconocida. He hecho muy buenos amigos. En este mundo. De las criptos. La verdad. Muy buenos. Muy buena gente. Gente muy noble. Nos hemos ayudado. También hemos perdido. Y hemos llorado. Y. De todo. O sea. Hemos pasado momentos muy malos. Porque. Hay momentos muy malos. O sea. Porque es que. Recordar que. Sí. Que estamos alcistas. Pero es que. A ver. Que no estamos en. Estamos en. Visto. Encontrar el títere. Encontrar todo tal tal. Pero es que. En estos años. Hemos pasado. Cosas. Muy chungas. Chunguísimas. Otras chunguísimas. Ha habido momentos muy malos. Bueno. Excepto para. Algunos de algunos canales. Que. Nunca pierden. Entonces. Si alguien te dice. Que nunca pierde. Es. Mentira. Trola. Y gorda. Pero. Pero. De las más gordas. Del mundo mundial. Si quieres aprender trading. Prepárate dinero. Porque vas a perder. Y esto es así. Ahora bien. Eso no dice. Que no puedas ganar. Por supuesto. Que puedes ganar. Deberías ganar. Por eso os digo. Formaros. Aprender. Ja ja ja. Yo soy holder. Me la pela. Pues muy bien. Pero yo gano mucho más que tú. Vale. Esto está. Para exprimirlo. Es una oportunidad. Que va a durar. X. X. Porque esto no va a ser eterno. Es decir. Que nadie se piense. Que dentro de 10 años. Bitcoin va a seguir subiendo. Igual. No. Llegará un momento. En que se estabilice. Y pare. Y cuando vengan los catablones. Va a haber más de uno. Que va a llorar. Y no solamente es el hold lo que vale. El hold es una parte. Está bien. Ahorrar. Pa, pa, pa. Pero como tú no trades. Ganas una mierda. Es que para eso muérete. Para eso. ¿Para qué? Para que mira gráficos todos los días. Si vas a holdear. ¿No? Guárdalo. Déjalo ahí. Ya está. Y te olvidas. Enciérrate. En tu casa. Yo qué sé. Dentro de 10 años te despiertas. Y a lo mejor vale algo. O a lo mejor se ha ido a cero. Yo creo que no. Pero. A mí. Como me va la marcha. Pues oye. Si hay algún loco. Que le guste la marcha. Tenéis ahí el botón de únete. Te unes al canal. Y listo. Y empezamos a trabajar. Por cierto. La señal de hoy. Que hemos cerrado. 18%. Muy bien. Hemos abierto otro par de señales. Que están abiertas. Que están. Pues no sé cómo están. Sinceramente. A ver. Sin dar pistas. Voy a mirar. ¿Vale? Voy a echar solo un ojo. Sin dar pistas. No voy a dar ninguna pista. A ver. Voy a ponerlo por símbolo. Porque si no. Me pierdo. ¿Esto ya las han quitado o qué? Hoy. Pero esta fuera. Y esta fuera. Si las han quitado. Las eliminamos. Vale. Sin dar pistas. Sin dar pistas. Vamos a ver. Bueno. Se está resistiendo la cosa. Pero no va mal. Lo importante es eso. Que no vaya nada mal. Bueno. Pues chicos. Esto es todo por hoy. Lo dicho. Sobre todo. En el tema de ansiedad. Controlarlo bien. Que vuestra salud. Este. Mental bien. Porque si. Estás un poquito atascado. Al final. Ya sabes lo que pasa. Que mueres. Mueres. Y recordar. Que no estamos solamente. Para. Pequeños caminos. O sea. El camino es larguísimo. Todos los días. Y digo. Todos los días. Hay oportunidades. A ver. No siempre se pueden encontrar. Porque es una locura. Entre tantas criptos. Encontrar. Cuál es la adecuada. Para entrar. Pero sí que es cierto. Que todos los días. Hay un montón de oportunidades. En el mercado. Y que hay que intentar. Aprovecharlas. Porque. Os vuelvo a repetir. Esto. No va a ser eterno. Estamos en zona. De pequeña resistencia. A ver si conseguimos. Pasarla. Y. Llevarnos. Otro premio. Gordo. Que ya llevamos. Uno. De la entrada de bitcoin. Del otro día. Que va. De maravilla. Que le llevamos ganados. Como 500 euros. O sea que. Dólares. Perdón. Dólares. Así que bueno. No digo más. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con muchísima cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. De maravilla. De maravilla. Gracias por ver el video.